Sheila Rojas ha sido una de las figuras de Chollywood que más furor ha causado por sus arreglitos y retoques Aunque algunos tuvieron consecuencias y no le salió como imaginó La ex conductora de Estás en Todas decidió mostrarse al natural Atrás dejó su excesivo maquillaje y filtros para mostrarse como ella es cuando se levanta Aunque recibe muchas críticas por sus arreglos hay otros que le dan ánimos y resaltan su belleza natural Además le aconsejan que no se haga más operaciones Sheila Rojas está viviendo su sueño en México al tener todas las comodidades junto a su novio empresario Sir Winston Sin embargo ya le dio un ultimátum para que le entregue el anillo Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray